buenas chavales cómo estáis todos esto de grabar varios vídeos en un solo día es tremendo porque bueno ya habrán visto los antiguos vídeos pero bueno les voy a hacer la manera de comentar antes de dar el anuncio para que el vídeo sea extenso y no me lo cuenten como un vídeo short de youtube es que verán los vídeos 140 141 142 148 y este que es el 150 han sido grabados el mismo día o ahorita ya es hoy día pues hoy día el hoy hoy es el 19 de junio del presente año 2021 pero estos vídeos serán subidos en diferentes fechas y el vídeo que estoy subiendo hoy día es para este es para este hoy del futuro o sea el hoy del futuro es el día viernes 16 de julio sí así es un día antes de mi cumpleaños y por qué te van a hacer preguntas pues aquí va la respuesta este es un vídeo de anuncio especial por eso el título anuncio especial mañana es mi cumpleaños y al mediodía finalmente se va a estrenar el vídeo especial de mi cumpleaños en que ya tendrá su título y pues hasta ahora sigue apareciendo en estreno para mañana justamente al mediodía así que te invito a verlo y no te lo pierdas y espero que te guste mucho y el día de hoy desde la mañana hasta ahora que ya deben ser como las 3 de la tarde y me he trabajado mucho para hacer estos vídeos y bueno no sólo eche estos vídeos sino hay otros dos vídeos más que he hecho hoy día mismo y bueno me lo he pasado editando y todo eso y ya solamente decirles que gracias por todo su apoyo espero que les guste el vídeo de mañana lo he preparado con todo mi corazón y les deseo mucho éxito en la vida espero que les vaya bien luchen contra todos sigamos adelante juntos y nos vemos en el vídeo especial de mañana no se lo pueden perder y nos vemos bye los amo mucho